Listo, el primero sí, ya lo dijo su compañero, es una preposición, y el segundo, Giraldo, verbo dar, muy bien, verbo dar, mejor así para que lo identifique, ya está. Y la última, a ver, Britney, Britney, a ver, dime, te escucho, en la primera oración es con tilde el más, ya, y en la segunda oración no tiene tilde, ya, a ver, tienes que estudiar más, y quiero ir al cine, más no me dejan, ¿cuáles son las categorías gramaticales? Para el primero. Adverbio de cantidad. Muy bien, listo, adverbio de cantidad, y para el segundo. Conjugación adversativa. Conjunción. Adversativa, ¿no? Podemos reemplazar por un pero, ¿no? Quiero ir al cine, pero no me dejan, ¿no? Conjunción adversativa. Podemos reemplazar este más por un pero. Listo, ya está, chicos. Estoy insistiendo en que reconozcan las categorías gramaticales, chicos. Esto es lo que quiero que ustedes refuercen ahora, ¿no? Identificar categorías gramaticales. Listo, ya está, ya está. Completen, por favor. Listo, ya, completen, completen. Voy a dar un... Permiso, déjame. Sí, un minutito. Si ya acabaron. A ver, vayan avanzando la siguiente actividad. Gracias. Listo. Ahora sí, vamos a continuar. Permíteme. Ok. Ya, Miss, yo copié. Muy bien. También, Miss, ya está. Listo. Ya. Ahora sí. Listo. Vamos con la siguiente. Ya. Dice, tres. Vuelve a escribir cada oración de manera que los monosílabos estén bien tildados. ¿Qué entendemos entonces? Que aquí hay errores, ¿no? En estas oraciones que te están presentando hay errores. Entonces tenemos que corregir los monosílabos que están mal tildados. Hay que corregirlos. A ver, en la primera oración. A ver, ¿alguien ya la tiene? Levanten la mano, chicos. Levanten la mano. Si no, no les voy a dar el paso. A ver. A Britney era de la anterior, ¿no? A ver, diestra, acá ya. Diestra. Sí, Miss. A ver, dime, ¿cuál es el error en la primera oración? Que es lleva tilden. Esta es mi tía Pilar. ¿Cuál es el error? Mira bien en tu libro, ¿ah? De repente aquí no lo ven bien, la tildación. Esta. Esta. ¿Cuál es el monosílabo mal tildado? ¿Cuál es el error? Diestra. Sí, ¿hay un error ahí? Miss. Miss, hay uno. Es Miss. A ver, un momentito, chicos. Estoy con diestra. Miss. Estoy con diestra. Miss. Estoy en nuestro turno. Miss. Esperen el turno, un momentito. Estoy con diestra. Dime. Es Miss. ¿Cuál es el error? Mi. Mi, ya. En su libro está con tilde, ¿no? Bueno, acá no se ve bien, pero ahí está llevando tilde. ¿Y por qué no se tilda diestra? ¿Por qué no se tilda? ¿Por qué mi no lleva tilde diestra? Porque no es monosílaba. No, es monosílaba. ¿Por qué no lleva tilde? ¿Cuándo no se tilda mi? Fíjate en tu cuaderno. ¿Cuándo no se tilda mi? ¿Cuándo no se tilda mi? ¿Cuándo no se tilda mi? ¿Cuándo no se tilda? ¿Cuándo no se tilda? ¿Cuándo no se tilda? ¿Cuándo se tilda? ¿Cuándo se refiere a la... Según esta oración, esta es mi tía Pilar. El mi, ¿por qué no se está tildando diestra? A ver, por la oración, ¿ah? Sabemos que mi no se tilda cuando es posesivo y cuando es la nota musical. Pero en esta oración, ¿qué categoría gramatical es el mi? ¿Antonín? ¿Qué refiere a la nota musical? Ahí no se está refiriendo a la nota musical, ¿ah? Esta es mi tía Pilar. Ahí en el mi no se refiere a la nota musical. No es de dore mi pa' sola. Eso no entra. Dore mi pa' sola. Diestra, Antony, escúchame, Antony, escúchame. Ahí la mi no se tilda porque es un determinante posesivo. No se está tildando porque es un posesivo. Mi lápiz, mi cartuchera, mi tío, mi mamá, mi hermano, mi como posesivo no se tilda. Antony, diestra, ¿me entendiste, hijo? A mí no me alcanza espacio para poner las categorías gramaticales, mis. Ya, bueno. A mí también. Ustedes vean, yo lo estoy poniendo aquí para que ustedes tengan en cuenta. Por si acaso, anoten, chicos, hay examen bimestral de lenguaje, ¿ah? Listo. A ver, Benjamín, dime la segunda. ¿Cuál es el error? Ya, mis. El error es... Esta carta es para mí, dice. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Mi. Mi. Ya. ¿Qué pasa con la mi? Mis. La categoría gramatical es posesivo. No, no, no. ¿Pero cuál es el error? Me has dicho que es mi. Por lo tanto, debe llevar tilde, ¿no? Sí, mis. Esta carta es para mí. Debe llevar tilde. ¿Por qué debe llevar tilde, Benjamín? ¿Por qué la mi debe llevar tilde? ¿Por qué es un determinante posesivo? No, no, no. ¿Por qué debe llevar tilde? Porque es un pronombre personal. Porque es un pronombre personal. Pronombre personal. Recuerden que estamos corrigiendo, pues, estamos corrigiendo, ¿no? Si me dicen que acá hay error porque aquí no tiene tilde, entonces supone que el error, o vamos a corregir colocando tilde. Esta carta es para mí. Al colocar tilde, o le estoy colocando tilde porque es un pronombre personal. Esa carta es para mí. Persona. Pronombre personal. A ver, la segunda, a ver, bueno, la siguiente, perdón. A ver, Yaritza Flores, dime. Dime. ¿Cuál es el error? ¿De la tercera? Así es. Él. Muy bien. ¿Por qué debería llevar tilde? Porque está en el inicio. No. Esa no es la respuesta. No, porque está en el inicio. Lleva tilde, ¿ah? Porque es un pronombre personal. Muy bien. Porque es un pronombre personal. Está bien. Él juega fútbol en la selección. Él. Persona. Pronombre. Personal. Personal. Mis, y si hubiera sido con tilde, él hubiera sido un artículo, ¿cierto? ¿Perdón? Si hubiera sido con él, con tilde, para corregirlo, hubiera sido un artículo, ¿cierto? Él no lleva tilde cuando es artículo. Cuando yo digo el juguete, el niño, el color, el lápiz, el lapicero, el libro, ese es un artículo. Ahí no lleva tilde. Cuando me refiero a la persona, sí, pronombre personal. Siguiente. A ver. Giraldo. ¿Cuál es el error? Es él. Es él. Ah, ya, él. ¿Por qué no debe llevar tilde? Porque es un artículo. Muy bien. El circo, ¿no? Es un artículo. El circo llegó a la ciudad de Trujillo. Ya está. ¿Por qué no lleva tilde? Perdón. Porque es un artículo. Artículo. Un determinante artículo. Ahí. Eso era lo que quería llegar en la, en la, que yo repuesto, sí. Estaba con tilde. Chicos, aquí quiero aclarar, por favor, quiero aclarar. Aquí estamos hablando con respecto a esto, ¿no? Aquí estamos hablando con respecto a esto. No sobre el error, sino sobre lo que estamos origiendo. Listo. Siguiente, a ver. Uy, está la papayola. Contaré una leyenda peruana. A ver, Britney. Dime, ¿cuál es el error? T. La T. La T, ya. ¿Por qué no lleva tilde? Porque, porque es un pronombre personal. Muy bien. Así es. No lleva tilde porque es pronombre personal. Listo. No lleva tilde porque es pronombre personal. Recuerden que estamos aquí viendo, por favor, sobre el monosílabo corregido, ¿no? Corregido. Siguiente, a ver. ¿Diestra? ¿Sí? ¿Ha levantado la mano otra vez? Ya, mi. ¿Cuál es el error? A ver, dime. T. ¿D? ¿D? ¿El D también está mal? No, no solo la T. Ya. ¿Cómo sería entonces? ¿Por qué debe llevar tilde? Porque es un sustantivo. Muy bien. Ajá. Ayer compré T de durazno. El D no lleva tilde. El D no lleva tilde porque es una preposición allí, ¿ah? El D no lleva tilde. Está bien la D. El error solo es en T, que es un sustantivo. ¿Me escucha? Sí. A ver, chicos. Los que no han participado, vamos. Hay varios que no han participado todavía. Para las siguientes. A ver, voy a preguntar. A Cerna Guardia Edgar. Guardia Edgar, dime, ¿cuál es el error en la siguiente? Yo les ayudo. Edgar. Cerna Guardia. Edgar, ¿está? A la una. ¿Dónde está? Ya dije que si no saben, al menos me digan Miss. No entendí. A ver. Miss, sí está, sí está, pero el de él no funciona su diófono. Ah, no funciona su diófono. Ah, ya. Ok, ok. Muy bien. Gracias por informarme. A ver. Por chat le participa. Ok. A ver, un momentito. Vamos a ver el chat. Sí, sí pueden utilizar el chat, ¿no? Sí pueden. No, Miss. Ah, perdón, 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 perdón. Ya. Ahora sí. A ver, ¿a quién le pregunté? Estaba Cerna, ¿no? A Edgar. Cerna. A ver, Edgar, a ver, dime por el chat. Ya está activado. Ya, el error es tú. ¿Por qué se debe tildar entonces? Entonces, ¿por qué se debe tildar Cerna, Edgar? Si ese es el error, entonces se tilda. ¿Por qué se debe tildar? Porque es pronombre personal. Muy bien. ¿Listo? Entonces se tilda porque es pronombre personal. Listo, ya está. Último. Último. A ver. A Huanca, a Bocángel, Gracie. Dime, ¿cuál es el error? Tú. Tú, ya. No debe llevar tilde. ¿Por qué? ¿Por qué no debe llevar tilde, Gracie? ¿Por qué es posesivo? Muy bien. Un determinante o un posesivo. Sí. Determinante o posesivo. ¿Listo? Miss. Miss, espera un ratito. Ahí. Miss, ahí es qué, qué, qué. Listo, ya está. Bien, chicos. A ver. Para la siguiente dice, tenemos que colocar tildes, ¿no? Voy a explicar solo aquí en la primera. Ya algunos ahí están haciendo. No, lee las oraciones y coloca la tilde donde corresponde. Qué hermoso día. ¿Dónde estás? ¿El qué? No, no, no. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué? Chupa de acá porque eso te da todo. ¿Qué más? Es que tengo que ver las demás. ¿Dónde? 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 ¿Dónde, Miss? ¿Dónde? Estás, estás. Estás, ¿no? Qué hermoso día. ¿Dónde estás? No lleva tilde. Listo, chicos. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar. Sí, no se preocupen. Voy a subir los dos videos. Ya. Por favor, va a quedar, bueno, va a quedar como tarea la página 160, la 161 y la 162. Solamente es trabajar con lo que hemos visto, chicos. Está fácil, ¿está fácil, ya? ¿Cuánto? Ok. ¿Listo? Entonces. Miss, espere. Miss. Miss, las 60. ¿Vamos a dejar más tiempo? Miss, las 160. Las 160. Lo van a hacer hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Ok, Miss. Está bien. Hasta las 5. Me envían, chicos. Me envían. Miss. Sí. Miss. Sí. Miss, ¿cómo es, mamá? La tarea es de la página 160, 161 y 162. Sí. Sí. ¿Ya? Completa. ¿Ya? Completa, por favor, la página 160. Lo que falta. La página 161 y la página 162. No está complicado, chicos. No está complicado. ¿Ya? Así que, completa y lo envían por Cubicol hasta las 5, ¿ya? Hasta las 5. Ya, Miss. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, uy, ya nos hemos pasado 3 minutos. Bueno. Miss, pero todavía hay mucho tiempo, Miss. Miss, ¿por qué ahora no se... Y yo voy a terminar a las 160. Muy bien, chicos. Listo. Acabamos por aquí, chicos. Un gusto. Cuídense mucho. Envían por Cubicol. Ya, hasta las 5. ¡Ay, Miss! ¡Ay, Miss! ¡Ay, sí!